Yo os lo digo, no voy a intentar ser breve, no quiero ser breve, ¿vale? No quiero ser breve, quiero necesitar soltar lo que tenga que soltar, dar las razones y darlo bien para que quede todo bastante claro desde el principio, ¿vale? El directo de hoy no irá como los demás, de tono humorístico, ya que considero que no es el momento de hacer tono humorístico o por lo menos mientras esté hablando de esto. Luego a lo mejor hacemos otras cosas después de terminar de zanjar este tema y ya a lo mejor el directo sí se puede poner de tono humorístico, pero lo que es ahora hablando de esto, no. Ayer los que estuvisteis en el directo sabéis varias de las razones, aunque no todas, de por qué decidí dejar la plataforma de TikTok, por qué decidí dejar mi cuenta atrás y por qué subí ayer ese vídeo dejando TikTok. Bien, pero creo que no he dado las razones exactas o no al menos las que os merecéis saber de por qué he abandonado esta plataforma y de la manera en la que lo he hecho. TikTok me ha traído desde que tengo la aplicación muchísimas cosas buenas y muchísimas cosas malas, pero por muchas cosas buenas que me han traído, tengo que acabar dejando esta plataforma por mi bien y por el de mi comunidad. Bien, es que quiero empezar por muchas partes, ¿vale? Chicos, no sé exactamente cómo deciros esto porque hay muchas partes por las que quiero empezar. TikTok, ¿vale? No es una plataforma que esté hecha para mí. Os voy a poner ejemplos de algunos tiktokers, ¿vale? Pero para mí no es una plataforma que esté hecha para mí, acorde al contenido que estáis acostumbrados a ver. Yo me gusta esplayarme cuando hablo, me gusta alargarme, me gusta dar que si doy mi opinión acerca de algo, darla bien. Este es el primer punto y creo que el menos importante ya que es un poco una tontería el hecho de que TikTok es una aplicación que no me permite hacer el contenido que yo quiero hacer a la hora de vídeos de 15 segundos o de un minuto. A mí no me sirven para dar mi opinión acerca de un anime porque a mí me genera bastante impotencia cuando alguien me pide la opinión acerca de un anime y yo le podría dedicar perfectamente un vídeo a YouTube de 7 minutos, 8 minutos, 10 minutos. Pero en TikTok no porque yo con un minuto no me puedo explicar lo suficiente acerca de dar mi opinión. Este posiblemente es el punto que menos importe ya que tampoco voy a dejar una plataforma por eso. Si es cierto que obviamente me molesta el no poder hacer el contenido con el cual yo me siento cómodo. Y quieras que no, es importante que yo me sienta cómodo a la hora de crear contenido como es el caso de YouTube o de Twitch. Yo en YouTube y en Twitch sí que me siento cómodo a la hora de hablar, de explicar mis cosas. Mientras que en TikTok no es el caso ya que pasan demasiados problemas con la aplicación. Aparte de no poder explicarme en un único minuto, hay demasiados problemas. Por ejemplo, a mí, y esto es un ejemplo, si yo digo en un vídeo que Naruto es el mejor sonen, es un ejemplo, ¿vale? Si yo digo eso en un vídeo, yo con toda la ilusión, a mí me gusta debatir, ¿vale? Me gusta debatir con mis seguidores, me gusta generar esas opiniones. Y yo con la ilusión de que en los comentarios lo que pasa es de, bueno, vamos a debatir, vamos a hablar de esto. Pues yo pienso que es este o yo pienso que es este por esto o yo no creo en lo que dices por esto, esto y esto. Pero cuando la gente no va con el respeto por delante y con lo que va es con el desprecio, la discriminación y las faltas de respeto, ahí ya es cuando vienen los problemas. Y os voy a decir, os voy a decir mi mayor problema que tuve con TikTok posiblemente acerca de esto. Ya muchos sabréis, los que estéis aquí, que a mí One Piece me gusta, tengo una jodida Funko de One Piece. Vale, a mí One Piece me gusta, es más, me gusta bastante. Bien, hice un vídeo, y este es el problema de los vídeos de un minuto, de un minuto diciendo que por mucho que me gustase One Piece, por mucho que One Piece fuese buen anime, no era perfecto. One Piece tiene fallos como cualquier otro anime. Obviamente, al yo no explicarme de la mejor manera y al ser vídeos tan cortos de un minuto, gracias por ese fondo, y al ser vídeos tan cortos de un minuto, no se me entendió bien, se me malentendió y se me empezó a echar un hate increíble. Y creo que este es uno de los problemas principales de TikTok. Yo no puedo estar todos los vídeos siendo malentendido y sin poder dar mi mejor opinión acerca de las cosas, porque si yo ese vídeo lo hubiera hecho de 9 o de 10 minutos, y me hubiera dado tiempo a explicarme bien perfecto, pero yo en un minuto lo único que voy a conseguir es que se me malentienda, que se me tire hate, etcétera, etcétera, etcétera. TikTok es una plataforma que genera toxicidad, vayas por donde vayas, por no decir que los parámetros de TikTok, el algoritmo o cómo funciona esta aplicación no son lo ideal para mí. Me explico, TikTok se mueve por trends o por la cosa del momento, es decir, y no me estoy refiriendo a bailes que se hagan famoso, para nada. Hablo incluso dentro de la propia comunidad otaku, hacer o decir cierta cosa, coger cierto sonido y hacer tal cosa. Y no quiero ir de único y de distinto y decir, no, yo no sigo trends porque no, no, sin más no me va, sin más no me da por hacer trends porque mi contenido es de otro tipo. Entonces, quieras que no, me siento incómodo en la plataforma. Creo que la mejor manera de describir mi marcha de TikTok, el por qué dejo esta plataforma, es el hecho de sentirme incómodo en ella. No poder hacer el contenido que puedo hacer en YouTube o en Twitch y que sí que me gusta hacer. Para que me entendáis, creo que es, es que, chicos, he conocido mucha gente por TikTok, ¿vale? Mucha gente. Gente como Diego, como Kane, que son personas maravillosas, pero, y muy bien, y yo le agradezco muchas cosas a TikTok y si a día de hoy estoy aquí donde estoy pudiendo hacer streams, teniendo más visitas a mi canal de YouTube, etc., es porque es gracias a TikTok. Y, de verdad, yo os lo digo, podéis insultarme lo que queráis, podéis llamarme, eres imbécil por dejar TikTok, estás desaprovechando una oportunidad, eres idiota, pero yo, eres un desagradecido, pero yo no puedo estar haciendo contenido de manera incómoda, ¿sabes? En plan, considero que, por mucho que pudiese dedicarme a eso, por mucho que pudiese ganar dinero con TikTok, por mucho que pudiese llamar a más gente, para mí, para mí al menos, lo más importante acaba siendo mi salud mental. Y yo no, una cosa, chicos, es que yo por trabajo, entre comillas, actualmente, obviamente, no vivo de esto, una cosa es que yo diga, bueno, hoy no me apetece mucho hacer directo, pero lo hago por ellos y porque tengo que hacerlo, una cosa es esa y otra cosa es estar meses y meses y meses haciendo contenido en TikTok sin yo sentirme a gusto. No es lo mismo, ¿entendéis? No es lo mismo tú no estar a gusto un día, como puede ser en YouTube, que digas, no me apetece hacer este vídeo, joder, YouTube me ha borrado este vídeo, etcétera, pero TikTok sí es así, TikTok sí es así, porque a mí TikTok me incomoda, me incomoda. Considero que TikTok es una aplicación que te acaba destrozando, es que acaba destrozando por todos lados, pero es que una cosa que me da rabia de TikTok es, y sobre todo de la comunidad otaku, una comunidad que podría ser excesivamente bonita, una comunidad donde la gente comparte sus gustos, donde podrías hacer de todo, entra la toxicidad de TikTok y la comunidad otaku España en TikTok, yo lo siento, chicos, pero es horrible. Es horrible. Es horrible. Y me duele, me duele porque pertenezco a ella, pertenezco a ella, pero es horrible. Porque es gente tirándose hate, tirándose odio, tirándose mierda constantemente. ¿Por qué? Porque en TikTok lo que no hay es respeto. A la gente le falta respetar. Y yo veo cada vídeo en TikTok es que me da rabia. ¿Vale? Me da puta rabia. Porque yo doy mi opinión acerca de un anime, el que sea, y en vez de debatir con respeto y de nada, te respeto y toma, pues yo opino esto, tú opinas esto. En vez de eso, vamos a tirar hate. Pues no, pues eres gilipollas y no tienes ni idea de anime. Pues ciérrate la puta cuenta. Muérete. Si no tienes ni idea, ¿pa' qué hablas? Vete a jugar al Fortnite, rata. O cosas así. ¿Entendéis lo que os quiero decir? A estas alturas me diréis que me voy de TikTok por las visitas. Y entiendo que me digáis eso porque es lo que puede parecer. Sinceramente. Sinceramente. Si me fuera de TikTok por las visitas realmente me hubiera ido hace meses. Cuando me quité el pelo emo y me lo corté. Más concretamente. Porque últimamente la verdad que tampoco iba mal de visitas. Es decir, mis vídeos tenían de 5.000 visitas para arriba. No me podía quejar de las visitas. Y no lo hago. La verdad que últimamente mi TikTok estaba bastante bien en visitas. Pero si esas visitas las generaban chavales que solo discutían por los comentarios sin respeto, a mí me generaba incomodidad. Porque a mí no me importa que me lleven la contraria en una opinión para nada. Es más, es lo que busco. Pero que me lleven la contraria en una opinión desde el respeto, desde hablarnos, darnos argumentos. Pero no me des tu puta opinión sin argumentos. Porque no. Siento que he hecho un vídeo para nada y que el vídeo solo está generando odio y polémica. Porque esto es la realidad. La mayoría de gente en TikTok que opina de un anime no se lo ha visto. O se ha visto dos capítulos. ¿Saben lo que os quiero decir? Y yo no digo que esté mal opinar de un anime que no te hayas visto. Pero opina desde el punto de no haberlo visto. Es decir, si a ti te piden la opinión de Hunter x Hunter y tú no te has visto Hunter x Hunter. No puedes decir que es una pedazo de mierda, que es mal anime, que este es mejor que ese si no lo has visto. Puedes decir, no lo he visto, no me atrae. Gracias por eso. No lo he visto, no me atrae. El diseño de personajes no me gusta mucho. Yo creo que la trama principal o la que yo me sé no es muy buena. Pero no puedes opinar de un anime que no te has visto como que sí lo has visto, ¿vale? No podemos hacer eso. Puedes dar información que tengas. Porque, por ejemplo, yo te puedo hablar de animes, de su mangaka, del estudio de animación que ni siquiera he visto. Y te puedo decir la información. ¿Sabéis lo que os quiero decir, no? ¿Sabéis lo que os quiero decir? Son animes que ni he visto o he visto dos capítulos y aún así os puedo dar la información. Porque quieras que no tengo que estar informado. Creo que se me entiende con eso. Pero tú no puedes dar tu opinión de un anime y menos faltando al respeto de un anime que ni has visto. Porque esto no me lo podéis negar. O sea, pero la mitad de gente que en TikTok va diciendo que Bleach es una mierda, no se ha visto ni un puto capítulo de Bleach. No se lo ha visto. ¿Y sabéis qué gente es esa la que se limita a decir que tal anime es bueno o malo sin darte putos argumentos? ¿Sabes? Y lo que me jode, lo que me jode es que luego los críos, porque la comunidad otaku de TikTok España son niños pequeños. Y no me quejo, no me parece malo, pero son niños pequeños muy influenciables. ¿Y qué pasa? Que ahora en TikTok, un tiktoker del mundo otaku dice, este anime es bueno, y el niño sin verlo va a decir que es bueno. Sin tener puto criterio propio. ¿Sabéis lo que os quiero decir? Porque hubo un tiktoker, no sé cómo se llama, hubo un tiktoker que dijo que Monster era una pedazo de mierda aburrida. ¿Qué pasa? Que niños pequeños, sin haberse visto Monster, sin haber leído Monster, opinarán lo mismo que él solo porque se influencian. Da argumentos, da argumentos. Yo te puedo decir, gracias por esos bits, yo te puedo decir que a mí Darling in the Franks no me gusta porque lo he visto. Te puedo decir, yo he visto Darling in the Franks y me parece que tiene una trama aburrida, que es una rayada, que inspira demasiadas cosas por no llamarlo plagio, que el personaje de 08 es un recurso cómico sexualizado y encima mal hecho, pero es mi opinión. Velo tú, de tu criterio propio y opina tú mismo. Y eso es algo que no pasa en TikTok. Eso es algo que no pasa en TikTok. No pasa. Y es gente opinando de algo de lo cual no tiene ni puta idea. ¿Sabéis por qué yo One Piece solo opino desde que empieza hasta más o menos Water 7? Porque yo he visto eso de One Piece. He visto arcos salteados, pero al no vermelo entero, al no vermelo entero, no puedo opinar de One Piece entero. Te puedo opinar de los arcos que yo he visto y sin profundizar más en lo que viene siendo la trama genérica. Porque tú no puedes opinar de algo que no has visto. Y la mayoría de gente que dice que Black Clover es una pedazo de mierda y que Bleach es una pedazo de mierda no los ha visto. No los ha visto. No se ha molestado ni en ver un capítulo. ¿Por qué? Porque un tiktoker dice que Bleach es una mierda. ¡Habrá que creerle! ¡Habrá que creerle! ¡Habrá que creerle! ¡Tiene razón! ¡Es tiktoker! ¡Tiene razón! ¡Tiene razón! ¿Entendéis? O muchas veces me jode decir que un anime está sobrevalorado porque que esté sobrevalorado no es malo. Y ya os creéis que estoy diciendo que es malo. Asesinato Unclatron para mí está sobrevalorado y en ningún momento he dicho que sea malo. Bueno, pues anda que no me funaron y me tiraron hate y me pidieron hasta que me muriese. En ese vídeo me puto amenazaron de muerte De por Dios muérete ya Por decir que asesinato en Classroom estaba sobrevalorado Que no dije que sea malo Que a mi asesinato en Classroom me gusta joder Y me dijeron Que me muriese Ese es el problema de TikTok Que no hay respeto No se si conocéis al tiktoker Darth Do Darth Do creo que se pronuncia más El cual tuve un debate Con el de One Piece por el direct Del tiktok y fue espectacular Porque fue con respeto Desde la buena vibra Hablando, con argumentos En ningún momento me dijo muérete o eres puto subnormal No, en TikTok no existe eso en los comentarios En TikTok no existe eso Otro tiktoker que recientemente Estaba abandonando la plataforma un poco Es Johan Sánchez Y dijo una cosa la cual tiene mucha razón Yo ahora mismo hago un vídeo anunciando algo que me gusta Por ejemplo, hice un vídeo hablando del sorteo Que estaba haciendo en Twitch Vale Algo que yo me estoy esforzando por hacer Que estoy metiendo en dinero Que estoy metiendo mi dinero Para hacer que vosotros tengáis un regalo por mi parte Etcétera, etcétera, etcétera Y viene TikTok y los comentarios son de Primero Hola Me saludas Que no me importa Pero prestar un poco de atención a lo que he dicho también O sea Joder Ese es el problema Que quieras que no Por muy creador que seas Te tienes que acostumbrar a estas cosas Pero sigues queriendo transmitir un mensaje Saben lo que quiero deciros A mi no me importa saludar a la gente No me importa que me pongáis primero No me importa que me saludéis Pero atiende primero a lo que te estoy diciendo Que por algo es el contenido que he creado Porque si yo hago un vídeo de Quien ponga primero le saludo Pues pon primero las veces que te salga de los huevos Pero si yo estoy hablando de otra cosa Primero Contéstame a eso O ni contestes Pero si No hagas lo otro, tío Porque joder Cabrea Es que cabrea, tío Cabrea Y a lo mejor podemos parecer unos bordes de mierda Algunos TikTokers Pero que te estén poniendo todo el rato Primero Segundo Hola Cuando tu vídeo va de otra cosa Y más cuando es algo importante Pues cabrea Porque si yo hago un vídeo diciendo Que Digimon me gusta más que Pokémon Me da igual que me pongáis Hola O O primero Pero si yo hago un vídeo diciendo Que estoy haciendo un sorteo O pasaros por mi Twitch O estoy dando mi opinión acerca de un tema serio Y venís con Hola Me saludas Porque yo hice un vídeo hablando de la polémica Que se había generado Sobre que ciertos TikTokers Hicieran Anuncios De salones de juego Que es algo serio En ningún momento usé Comedia En ningún momento me Me puse cómico, tío Y yo lo hablé desde un punto serio De que daban puta vergüenza TikTokers Barra creadores de contenido Influencers Que anunciaban salones de juego Y la gente como Primero Tío Es que así como no quieres desmotivar a alguien Yo llevo muchísimo tiempo en las redes sociales Chicos Yo llevo haciendo vídeos a Youtube Desde que era un crío Desde que era un jodido crío Y TikTok Ha sido la única Plataforma Es que la única La única plataforma Capaz de desmotivarme Mira que Youtube es injusto A veces O sea Que mira que Youtube es injusto Porque es que Youtube Te mete un sajazo Con el copyright Que te deja tieso Te deja tieso Youtube con el copyright Pero tiesísimo Tiesísimo Porque ser Youtuber de anime Vale Es muy complicado Es muy complicado ser Youtuber de anime Porque tienes que hacer 800 mierdas Para que no te salte el copyright Es que lo de TikTok ya es increíble Primero Me cierran directos por nada Porque no sé si lo sabéis Pero yo la mayor época que estuve Sin hacer directos en TikTok Porque no podía Me los quitaron Sin motivo No me dijeron nada Sin más me los quitaron Te borran vídeos por gilipolleces Por putas gilipolleces O sea Literalmente Y esto ya me dio puta vergüenza A mi me borraron un vídeo Me borraron un vídeo Por usar un lápiz Un boli No me acuerdo si era un lápiz Un boli Como si fuera un cigarro De coña Me lo borraron por eso Por hacer humor con eso Y el otro día Me salió un vídeo Con 7 millones de likes De un gato comiéndose El cadáver de otro gato Y eso no lo borran Pero yo uso el boli Como si fuera un cigarro Ala Tomad por culo el vídeo Hijo puta Y así no quieren que me desmotive Pues claro que me desmotivo Tío Claro que me desmotivo O sea Joder Pues por supuesto que me desmotivo Y si me borras vídeos Sin puto sentido Si coges y me cierras los directos Si todos los comentarios Son puto Gente discutiendo entre sí Sin putos motivos Faltándose al respeto Que hubieron a una chavala Que incluso la llamaron Puta zorra de mierda Solo porque le gustaba Bakugo Chicos A mi no me gusta Bakugo A mi Bakugo me parece Una mierda de personaje Pero no voy a insultar A una chavala Que si que le gusta Que esa es otra cosa En tiktok Un tiktoker dice que Sword Art Online es malo Vale Nos quedamos con que Sword Art Online es malo Otra persona Ah que te gusta Sword Art Online Das puto asco No Que un anime no sea Que un anime sea Objetivamente malo No significa que no te pueda gustar Joder Que a mi Sword Art Online Me gusta Y me parece una mierda O sea A mi Sao me gusta Joder O sea A mi hay partes de Sao Que me puto encantan A mi Kirito me flipa Y el malo de Ganguele Online También Y Sinon También me gusta Joder Pero eh Como es malo Le gusta un anime Que es malo Joder Vamos a su casa A pincharle con Con tridentes Estamos gilipollas Pues eso es tiktok Tío Eso es tiktok No hay respeto No hay respeto Y los fandom Tóxicos Increíblemente Tóxicos Que se pueden llegar a generar Como son el de Sengeki no Kyojin O sea Es increíble Y chicos Yo ya no es por los vídeos Que subo yo Es que ya hay vídeos Que veo Que digo Es que no puedo estar En esta plataforma Es que esto es horrible O sea Es que tiktok Me genera Una ansiedad interna De por dios Como hay gente Haciendo esto Estamos tontos O sea Tiktok tiene cosas muy buenas Porque hay Creadores Que son artistas Que dibujan muy bien Que si hacen cerámica Que si Hacen tal cosa Y oye Es espectacular La verdad Me encanta Me encanta Porque tío De verdad Hay gente que Verdaderamente inculca algo Inculca algo Joder Ya sea humor Tío Ya sea humor Incluso humor Tío Incluso humor O sea Porque hacer reír a la gente Es complicado Joder El acento gallego de mierda Y mira que no soy gallego Tío Pero cuando me Pongo tan alterado Me sale tío De verdad En fin O sea Mira que es complicado Hacer a la gente reír Pues gente que te hace reír Gente que Pues eso Cerámica Que sabe de coches Que sabe de Yo que sé Que es psicólogo Hay un montón de gente En tiktok Que tiene un montón De cualidades Y es fantástico Es fantástico Yo nunca había visto A nadie Haciendo cerámica Y Y Sigo un chaval Y tío Es espectacular Porque te enseña cosas Ves cosas nuevas Etcétera Etcétera Pero luego hay gente Luego hay gente Que les dejan Dar sus opiniones Racistas Machistas Sexistas Discriminación Hacia otras personas Tienes dos caras Pero es que por desgracia La segunda cara La de la discriminación El racismo Es enorme O sea Es enorme Es espectacular O sea Es increíble La cantidad de faltas De respeto Que puede haber Porque ¿Sabéis por qué? Porque por desgracia Cosas como el 8M Cosas como el 8M TikTok las convierte En polémica Obviamente No TikTok Esto ya es la gente De TikTok Las convierte En puto polémica Gente discutiendo A favor del 8M Con gente discutiendo En contra del 8M Pero a niveles espectaculares Tirándose mierda Unos a otros A muerte A muerte Tirándose mierda Unos a otros A muerte Y quieras que no Eso ya no es solo de TikTok Eso es siempre Pero es que en TikTok Se ve excesivamente Excesivamente Porque no es lo mismo Que tú abras el móvil Y yo no sé Si esto lo tenéis vosotros En vuestro móvil Que os vais aquí Hacia la izquierda ¿Vale? Y os sale un apartado De últimas noticias Del momento Según lo que estáis viendo Y no es lo mismo Que tú abras ahí Un apartado De noticias del momento Y te salga Polémica De tal Y tú lo lees Te lees un artículo Que habla de eso Perfecto Que te salgan 84 vídeos De la misma mierda De gente Odiándose entre ella Porque TikTok Es una puta jungla TikTok Tú dejas Un par de monos Salvajes A discutir entre ellos Y perfecto Y es que hay gente Que no debería de estar En esa plataforma Porque te puede gustar Más o menos El contenido de una persona Te puede gustar más o menos A lo mejor tú ves a una persona Y dices No me gusta tu contenido No te sigo Y esa persona Se merece estar en la plataforma No ha hecho nada malo Te puede gustar más o menos Pero gente Que anda insultando Y discriminando A otras personas No debería de estar En la plataforma Y por desgracia Es muy normal Es muy normal Gracias Por esos follows En TikTok Hay una cantidad De Divisiones raciales Y sexismo Y O sea Es increíble Tío Es increíble O sea Yo de verdad Ya me da rabia Me da rabia O sea Es que parece Que con la creación De TikTok Es que solo volvemos Hacia atrás O sea Hay tantas polémicas Que me parecen Que dan puto asco Que dan puto asco O sea No, no sé Tío No sé Y esto O sea Mira que Twitter Daba asco O sea Mira que Twitter Se ha armado Y bueno Y sigue dando asco Pero es que lo de TikTok Ya es espectacular Es que Es que hay cosas Que no me las explico No hay cosas Hay cosas Que no me las explico O sea Aparece en TikTok Gente Transexual Y Que si preguntas Incómodas Que no deberían de hacerse Que si insultos Etcétera Pues Eres gilipollas Por ser trans Gente sin puto cerebro Porque no es lo mismo No es lo mismo Que a ti Te de curiosidad Del tema Hagas una pregunta De toda la buena fe Del mundo Y al TikToker O En general Al creador Le moleste un poco La pregunta Porque sea De Privacidad suya Pero no es lo mismo Si lo has hecho De buena gana Si era solo Por curiosidad Y si no has ido A dar donde duele Pero no es lo mismo Que le dije ¿Cuánto te medía la polla Antes? Es que Hay que tener cojones Es que Eso es una falta De respeto Eso es una puta Falta de respeto Primero No sé por qué Cojones te interesa Saber eso O sea ¿Para qué coño Quieres saber eso? Segundo Es una persona Que no conoces de nada Y le andas diciendo Cuánto te medía la polla Brother Estamos tontos Estamos puto tontos O sea En plan No lo entiendo No lo puto entiendo ¿Qué más te da? En plan ¿Qué más te da? Es su vida Es su vida Otra cosa Es que esa persona Haga un tiktok Diciendo Pues sí Mira Me estoy hormonando Porque yo antes Era un chico Y tú le digas Ay Y te de curiosidad ¿Y cómo va el proceso Del hormonamiento? ¿Cómo va el proceso De las hormonas? ¿Cómo 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 lo has ido haciendo? ¿Qué te tienes que tomar? Eso está de puta madre Porque no hay ningún problema No hay ningún problema Es como si alguien edita Vídeos muy bien Y dices Oye ¿Cómo has aprendido A editar vídeos? O alguien se ha hecho Un tatuaje Y oye ¿Te ha dolido mucho? ¿No? Tal ¿Cuánto ha tardado? Pues lo mismo Es lo mismo Y no hay ningún problema En decirle a alguien Que se está hormonando En decirle Oye ¿Qué hormonas tomas? O ¿Cómo ha sido el proceso? ¿Te ha dolido? Tal No sé qué Es normal Es normal Pero no le preguntes ¿Cuánto le pedí a la polla? Es que tú Aunque no sea trans Tú vienes a mí por la calle Y dices ¡Hostia, Kuma! ¿Cuánto te mide el rabo? Pues no, tío No No Es que estamos gilipollas Es que estamos gilipollas Es que hay que ser tonto O sea Hay que ser tonto Es que es un normal Plan De verdad Yo lo digo, tío Yo lo digo Estamos gilipollas Estamos gilipollas Por no hablar De las divisiones políticas De religiones De raza Es que TikTok Es que Es que genera racismo Es que yo no sé por qué Hay tanto racismo Y tanta mierda En TikTok Es un puto asco De plataforma Es un asco ¿Sabéis por qué Con Twitch Si me quedo? Porque yo aquí Twitch Vengo Y mi chat Generalmente A lo mejor A lo mejor Algún gilipollas Viene un día Y suelta una burrada Se le banea Se le manda a tomar por culo Y ya Y ya Y luego dentro de tres meses Viene otro Luego dentro de tres meses Viene otro gilipollas A tocar los huevos Y ya está De vez en cuando Viene un retrasado TikTok Es que en todos los vídeos Hay comentarios de retrasados Es que en todos Es que es imposible Que no los haya Es que en todos los putos vídeos En todos los putos vídeos O sea Es que Y cada Cada vídeo que bajo Es otra burrada Tío Luego gente tóxica Que controla a sus parejas Que encima lo muestra Todo orgulloso Venga Todo orgulloso Pues mira Soy un puto celoso de mierda Y orgulloso que estoy Chicos En definitiva Es que TikTok Es una plataforma Que me genera Unos nervios Y No Es que no puedo subir Lo que yo quiero Yo en YouTube Te puedo hablar de Blitz Te puedo decir que Blitz Me gusta o me gusta menos Me puedo esplayar Te puedo hacer un vídeo De diez minutos Y perfecto Yo en un minuto No me puedo explicar En ese minuto La gente me va a malentender Y me va a tirar hate Va a haber gente En los comentarios Discutiendo Sin puto argumento Niños de once años Opinando Sin su propia Opinión crítica Sin haberse visto el anime Y haciéndole caso A un influencer Que vieron por ahí Porque a mi El resto de cosas La verdad que me dan igual En plan Ni siquiera tengo TikTok monetizado Porque he visto Que me la habéis preguntado Por ahí por los comentarios Y yo ni siquiera Tengo TikTok monetizado En plan No se Twitch si Porque se monetiza Solo prácticamente Yo TikTok no Ni lo tengo monetizado Las visitas últimamente Me daban igual Porque subía lo que me salía De los cojones Aquí lo tenéis Ese es el motivo Por cual he dejado TikTok Porque me parece Una plataforma Excesivamente tóxica Y yo cuando me metí a TikTok Por ahí por la cuarentena Era una plataforma Bastante buena Que no tenía Todas estas divisiones Raciales Políticas Etcétera Etcétera Y esa discriminación Estaba mejor Había cosas Como en todas las plataformas Pero es que ahora TikTok Es como que ha generado Toda la mierda Ha cogido Como que la gente Usa TikTok Para desahogarse Y cagarse en los putos Muertos de otra gente Y para eso tienes el LOL Hijo de puta Y ya está chicos Me habéis preguntado Antes por ahí Si es posible Que vuelva a TikTok Imposible no es Imposible no es Porque quieras que no Al final del día Sigo siendo creador De contenido Sigo Teniendo que Hacer contenido Y a mi TikTok Joder A mi TikTok Me gusta crear contenido Si no me Si no se me ponen Gilipollas En los comentarios Ahora Si vuelvo a TikTok Te aseguro que el único Contenido que voy a hacer Yo no sé si voy a volver A lo mejor algún día Que voy a hacer yo en TikTok Si vuelvo Va a ser humor No me voy a molestar En leer a los gilipollas Va a ser humor No voy a dar mi opinión A hacer cada anime Porque solo me voy a agobiar Por no tener tiempo Y ya está Y ya está O sea Y ya está Y esos son los motivos De dejar TikTok Resubiré esto Completamente a YouTube Para el que no lo haya visto Ya sabéis que me llamo En todas las redes igual Comita HXH Pues eso Lo subiré a YouTube Para que lo veáis Hay posibilidad De volver a TikTok Mala Poca Pero la hay Pero ya os digo yo Que no va a ser lo mismo Haré vídeos de humor Contenido anime Obviamente Humor de anime No volveré a opinar De un puto anime En TikTok Lo haré en YouTube Y en Twitch Y ya Y ya El humor será sobre anime Si ocurre Si algún día Me da Ni anunciaré vuelta Ni nada Sin más Subiré vídeos de humor Si me apetece Subiré vídeo Cada vez que me salgan los cojones Pero no volveré a opinar De un anime Ni a contestar A nadie en vídeo Algunos os contestaré Por los comentarios Si me parece un comentario Interesante Acerca del tema Del cual Esté tratando O cosas del estilo Pero No De momento no De momento necesito Tomarme un descanso Bastante largo De TikTok Bastante largo O sea que Si vuelvo Aunque sea haciendo Contenido humorístico Será Dentro de un tiempo Y será de otra manera Como os digo Con humor Porque no No puedo dar ya Más opiniones de anime En TikTok Porque es que No No lo aguanto No lo aguanto No me parece una plataforma En la cual dar tu opinión Porque acabas Hasta los cojones De la gente Acabas hasta los putos cojones Y por muy buena cara Que te pongan el resto De tiktokers Piensan lo mismo Lo que pasa es que Yo no he querido callarme Yo no he querido callarme Yo os voy a decir Las cosas como son Muchas veces Acabas hasta la puta polla Pero hasta la putísima polla Porque viene gente A discutir en tus comentarios Con Sin argumentos Y con gilipolleces Y ya está Y ya está Y yo paso de eso Paso de eso tío Paso de eso Sencillamente Es que no No sé tío Me parece una aplicación Demasiado tóxica Si eso Dentro de un tiempo Cuando ya esté mejor Más tranquilo Eh Me haré Me meteré de nuevo Haré vídeos de humor Y ya Promocionaré un poco Twitch y Youtube Que es lo que verdaderamente Me interesa Y ya Pero hasta entonces chicos Yo tiktok No puedo Seguir ahora mismo Mira Y seguramente Acabe volviendo Haciendo contenido de humor Pero De momento no Tomaos esto Como un descanso largo De tiktok Porque yo necesito Un respiro Con esa aplicación Necesito un respiro Con esa aplicación Porque yo No puedo más No puedo más Con esa aplicación Ahora mismo Haciendo humor Yo creo que me iría mejor En el sentido De yo estar más A gusto Hacer vídeo Cuando me salga De los cojones No subir No subiría vídeo Todos los días Que se me ocurre Algo gracioso Lo grabo y lo subo Y a tomar por el culo Y eso haré Eso haré Pero lo haré Dentro de un tiempo Porque ahora mismo Es que Te lo digo Necesito un jodido respiro Porque me va a dar algo Porque como siga leyendo Comentarios de retrasados Y de gente Que no tiene ni puta idea Discutiendo entre sí Por el chat Porque Fulanito ha dicho esto Y fulanito ha dicho lo otro Y le vamos a hacer caso Sin tener puto criterio propio Pues vale Pues no Pues no aguanto eso Chicos Yo no puedo con eso Entonces De momento no De momento no Volveré Volveré Y esto os lo digo Acabaré volviendo Haciendo contenido de un board Muy de vez en cuando Subiré un vídeo Semanal Más o menos Cuando me salga De la punta de la polla Literalmente Cuando me salga De la punta de la polla Anda Se me ha ocurrido Esto es gracioso Pum Vídeo Porque paso de hacer El contenido de ahora Porque es contenido Que acaba mal Contenido que acaba mal Que queréis ver reviews Que queréis ver contenido De opiniones de anime Tenéis mis directos Y tenéis mi youtube Que va literalmente de eso Pero yo en tiktok No más No más No más En un mes o dos Volveré Diré Me he tomado ya mi descanso Suficiente Puedo volver a hacer vídeos Pero No va a ser el caso O al menos en estas semanas He visto ahí Que habéis intentado Poner un comando Que no está Así que Ya para aclarar esto Para que me veáis En el resto De redes Es Kumita HXH En todas Tanto en youtube Como en twitch Tiktok obviamente Ahora mismo No voy a subir nada Instagram Etc Vale En todas Juno He visto tu mensaje Varias veces Vale Pero es que no quería Cortarme hablando Estoy leyendo los comentarios Los estoy leyendo todos Vale Pero es que no quería Cortarme hablando Entonces eso chicos Kumita HXH En todas Esperemos que Que nos vaya bien En el resto de redes Esperemos seguir creciendo En youtube Ya que Bueno Poco a poco Vamos creciendo Ya casi tenemos 1300 seguidores en youtube Suscriptores Así que bueno Muchas gracias por esos follows Y bueno Ahora Yo voy a dejar de grabar esto ya